Hola a todos Mis bellos y mis bellas Durmientes Hoy os voy a enseñar mi colección de Funko Pop Y os voy a ir contando un poquito la historia de cada uno De la peli y tal Os voy a ir contando un poquito la historia de cuando lo compré Y de la película o de lo que sea O que pienso hacer con el Funko en el futuro para el canal Porque algunos de ellos los he comprado para algún video en especial Espero que os guste mucho Y me encantaría que me contarais por aquí abajo Si tenéis Funko, si os gustan, cual compraríais y todo eso Y pues nada, vamos a empezar Esta es la primera que os quiero enseñar Esta llena de brillantina me recuerda a la cabeza que cubrí con brillantina azul Y no sé si habéis visto la peli Pero es de los mundos de Coraline Y es una peli que a mi me encanta Me encanta Me encanta el colorido que tienen algunos personajes Frente a lo lúgubre que son otros Ese contraste para mi es maravilloso Me recuerda mucho también en ese sentido a la película Novia Cadáver Donde los vivos están como muy lánguidos y con colores apagados Mientras que los muertos están siempre de fiesta y tienen mucho color Y bueno, como podéis ver, pues al estar todo de brillantina Pues se le considera como una edición especial Hay otra que tiene una gorrita de estas Baker O creo que tiene otro nombre Bueno, estas gorritas que se llevan ahora Super Influencer Estas gorras militares O también como de violinista Es muy mona Coraline 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 Voy a darme cuenta de que tiene una pequeña libélula Bueno, podríamos decir que estéticamente esta es mi favorita Vamos a pasar con este Que es del videojuego Fortnite Y este lo he comprado para un video que quiero hacer Hace ya tiempo que hice varios videos de Fortnite Con artículos tweet yourself del juego Y bueno, me gustaría hacer más Y utilizar Este sonido también Como trigger Aparte, creo que tengo un tipo de problema con este muñeco Es que me encanta Y mirad que nunca he jugado a este videojuego ni nada Pero los personajes me parecen muy cookies, muy monos Y he visto ya varias piñatas Con esta forma Y me encanta O sea, de verdad me gusta muchísimo No sé por qué No sé si son los colores así morados No lo sé Pero me flipa Este de aquí Espero que os suene Si no, os dejaré por aquí Arriba el video donde lo saquen Está bien Está bien Está bien Y es el sombrero loco de Alicia En algún momento creo que compraré algún sombrero de estos de coleccionista Para ponerlo en algún site porque me flipan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a pasar a la sección Harry Potter Y no podía faltar Harry Me encantan las gafitas Lo único es que veo que así se le ve la cicatriz Aquí un pelín Vamos a rascar 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 Me encanta este Funko Me parece hiper adorable Mirad la capucha desde atrás Qué cositas Esta es Ginny Sinceramente yo creo que me precipité con este Funko Fue el primero que compré Lo compré en Estados Unidos Y me emocionó un montón No sabía muy bien lo que eran los Funkos Y no había de Hermión Entonces pues con su mismo puro y duro Pues me llevé este de Ginny Pero realmente creo que tenía que haber esperado Porque la verdad es que no soy muy fan de Ginny Cuando me leía los libros No me llamaba especialmente la atención el personaje Y bueno, luego con la película Tampoco es que haya empatizado mucho tampoco Creo que prefiero Hermión Incluso me gusta más el personaje de Blair de la Cue Que es la chica que acaba de casarse con Fred No, perdón, con Fred no Con Bill puede ser Uno de los hermanos de Ron y de Ginny Y bueno, me gusta bastante el personaje Con el estilo así francés Me gusta mucho el uniforme Y bueno, de hecho he estado mirando Funkos de ella Y solamente hay uno, creo Y hay otro que lo han customizado Igual que de, bueno, que se llevara el uniforme del colegio Pero yo sinceramente no sé cómo customizarlo hasta ese punto Así que creo que me quedaré sin esa muñeca Me habéis pedido bastante últimamente Que haga un vídeo enseñando todos los artículos que tengo de Harry Potter Así que muy probablemente lo haré prontito Así que voy a hacer un vídeo de Harry Potter El siguiente, Funko, me hace muchísima ilusión, esta película yo la vi por primera vez con mi prima pequeña y ahora la veo con mis sobrinas que son ahora más pequeñas y me encanta, me encanta verla con ellas y me parece muy tierna, así que no podía dejar de comprarla. Y es Elsa. Sinceramente cuando escucho la canción de Lerith Coe la tengo en la cabeza durante muchos, muchos días. Gracias. Y si veis la capa es transparente y blandita. Y por último os voy a enseñar el Funko que menos me gusta. Que sinceramente más me picó gastarme y bueno os lo enseño y luego os digo por qué. Y bueno como podéis ver es un personaje de Star Wars y bueno me picó bastante gastarme, bueno tampoco bastante porque los Funkos tampoco son súper caros. Pero realmente me hubiera gustado gastarme dinero en otro que sí que me hubiera llamado la atención, no sé que me hubiera gustado. Y por qué compré este. Cuando llegamos al millón yo quise hacer una semana imitando vídeos de ASMRtis famosos. Entonces imité uno de Darlin y sacaba una vela de este personaje. Entonces como no sabía dónde comprar la vela o algo parecido pues compré el Funko que era como lo más parecido. Y bueno no sé al final qué rico en él, la verdad no lo tengo en primera fila de mi colección. Es mono, tampoco voy a decir que sea feo. Pero todos mis Funkos me encantan y este es como bueno. Y bueno os ha sido todo por el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios aquí, aquí, aquí. Cuáles son vuestros favoritos, cuáles compraríais, cuáles tenéis, etc. Y os deseo dulces sueños. Y os deseo dulces sueños.